A dos días de la canonización de los Beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, Roma está lista para la celebración, pues espera que este próximo 27 de abril asista a un aproximado de más de 7 millones de peregrinos para presenciar la ceremonia eucarística, una de las celebraciones más esperadas, pues estos dos grandes papas han dejado huella en el corazón de miles de creyentes, quienes con alegría y mucha devoción están en Roma para formar parte de este magno evento y poder compartir su testimonio. Tratamos de estar primeramente el sábado en la Vigila Pascual, pero no hubo oportunidad y el domingo estuvimos en la Misa de Pascua con el Santo Padre aquí en la Plaza de San Pedro y nuestro objetivo es estar en la canonización, primeramente Dios, y estamos en los diferentes eventos, en el Regina Cheli y el miércoles en la Audiencia General y ahora esperando el domingo la canonización. Santo nos manifestó su amor en las cinco visitas y como él dijo al final, en su última visita, me voy pero me quedo, definitivamente se quedó en nuestro corazón. Por eso estamos aquí, para honrarlo y verlo santo. Y también él nos recordó, aparte que amamos a nuestra Madre Santísima, a Virgen de Guadalupe, nos recordó a todos que debemos de ser totalmente entregados a la Madre Santísima, porque su lema era todo tuyo. ¡Viva México! ¡Viva el Papa Francisco! Así, podemos ver que las calles de Roma, en especial la Plaza San Pedro, se está pintando de unión y fe, desde varios días antes de la esperada canonización, y no es para más que este evento sobrepase las periferias del mundo, pues los beatos han logrado marcar la vida de muchos creyentes. Hola, ¿qué tal amigos de Yo en Fluyo? Estamos aquí con los peregrinos que vienen a ver, a estar en la canonización, peregrinos que vienen de todos los países del mundo, en particular, pues aquellos que son de Argentina, donde el país donde, este, del actual, de nuestro querido Papa Francisco. Díganos, platíquenos, viene usted de Argentina, ¿qué parte de Argentina? Somos de un grupo de Buenos Aires, de Varela, Berazategui, que venimos, somos 33 personas que venimos a verlo a nuestro Santo Padre, que es argentino, que lo queremos de corazón. Es un gozo tan grande que no lo podemos explicar que llevamos todo, de llegar a él. ¿Qué se siente de ser de la tierra del mismo Papa? Mucha alegría, mucha fe, mucha paz al mundo. ¿Y qué opina usted, qué recuerdo tiene usted de Juan Pablo II? A mí me bendició cuando fui caminando a Luján, a los 29 años que voy caminando todos los años para octubre, yo iba caminando para tomar la Lujanera y él, este, iba yo para tomar y él me llamó así con su mano y me bendició y me dio una Virgen de Luján, que lo llevo en mi corazón, no tengo en mi casa. ¿Tiene un gran recuerdo entonces Juan Pablo II? Un gran recuerdo, un amor inmenso para él, para todos los que vamos los 33. Yo influyo en Roma. ¡Gracias por ver el video!